Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Tenten de nuevo, vamos a darle un poquito de caña Y bueno, os voy comentando Ya sabéis que quiero coger un Nesla De los que hay por aquí Que sea Que tenga lo del absorber relámpago He estado intentándolo, pero no me ha salido ninguno, la verdad Entonces, me he dado cuenta Bueno, me he dado cuenta, no, me ha dicho un chico, perdón En el stream, gente, en el stream, no, en el vídeo En los comentarios del vídeo Que si te pones con un personaje Con este, con el del eléctrico Y le metes un rayo a Nesla Te va a decir si Nesla tiene o no tiene Eso, y no me había dado cuenta Yo eso, no lo sabía, la verdad es que es buena idea Así que bueno, voy a hacerlo si no os parece Mal, vamos a darle caña Y a ver, no va a ser un stream O sea, un stream, dale con stream, ya digo Stream en vez de subir vídeo, tío, siempre O sea, en vez de vídeo Lo normal, ¿no? Supongo, como hemos cambiado Y hacemos más stream, aunque sigo subiendo muchos vídeos Pero bueno, lo que os digo, que Me dijo un chico en los comentarios que hay una forma De saber cuál es el Nesla bueno Que tienes que coger Porque claro, he pensado yo, joder Si tienes que coger un Nesla Y darle todo el rato a A cogerlo con el Tenkar Y ver qué es Menuda mierda, ¿no? Pues hay una manera, gente Me la ha explicado un chico Y me ha dejado Me ha dejado tolocker No se me había ocurrido a mí, fíjate Ráfaga de viento A ver si no muere Estoy intentando subir al Tolai este Me va a matar Es que en alguien suba al tonto Este le matan enseguida Pero bueno, no importa Vamos a poner al Talibán Pues a ver si sale uno Para que lo veáis, ¿vale? Y nos vamos de aquí No quiero tampoco hoy farmear Ni mucho menos Y nada, he estado leyendo un poco Los comentarios que me habéis ido diciendo He estado viendo un poquito las cosas No van a resetear el juego Con lo cual me alegra bastante Porque significa que le voy a ir dando Un poquito a mi ritmo al Tenten Así que naís Bastante bien, la verdad Muy bien Y nada, gente Que lo he dicho Que vamos a intentar sacar un Nesla Por lo menos que salga uno Para que lo veáis, ¿vale? Que salga uno Para que veáis el truquillo Y luego ya nos vamos Y entonces, nada Quería comentaros hoy El tema de Que qué hacemos Si nos vamos de A terminar el juego Y luego todo lo demás Lo hacemos luego Porque estuve hablando Algo en Necro Y me dijo que sí Que lo mejor que puedo hacer es Pasar de todo esto Pasarme el juego Y luego ya hacer todo lo demás Que es tontería Que me ponga ahora A hacer esas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto Que hay una cosa Que me han recomendado todos Que es que haga El tema de De las secundarias Antes de irme, gente Joder, y le doy a ese Mira que eso es normal Y eso es lo que vamos a hacer ¿Vale? Vamos a intentar hacer Las secundarias Antes de irnos Entonces, me faltan Algunas secundarias Por ejemplo Tengo que Tengo que Conseguir un pig e pig De esos ¿Vale? Que no tengo ninguno Necesitamos un pig e pig Que es el cerdo volador Para dárselo a la niña Y algunas misiones más Que he estado viendo Que no sé si sabéis Cuáles son vosotros Para que me digáis Qué es lo que Tengo que hacer Si es posible Y así ya Pues lo veré En el siguiente vídeo O lo haré Quiero decir En el siguiente vídeo Venga, ¿me va a salir Un Nesla o qué, tío? Es que de verdad Que esto es un coñazo Tener que esperar Que te salga uno, tío Es un poquito Asqueroso Lo guay es que aquí Farmeas buena experiencia Porque como son 18 19 17 Sacas buena experiencia Lo malo es que El que es 12 Se me muere todo el rato, tío Que es el que me gustaría subir Bueno, pues nada ¿Me vais a dar un Nesla Para que enseñar el truquillo? Me cago en mi puta vida Ahí está Vale Esto funciona De la siguiente manera Tú coges un eléctrico Y le tiras La chispa Primero se lo vamos a tirar A este para matarle, ¿vale? Y que nos enfredemos Al Nesla solo Le tiras la chispa De electricidad ¿Pero por qué? Joder, macho Es que cambia el target, creo, ¿eh? Me va a matar, ya verás Efectivamente Bueno, pasa Me ha sacado el otro eléctrico Y punto ¿Ese no ha muerto? Ah Vale, a ver Cojo a mi Nesla Tenía la pasiva esa A veces Cuando Piensas que le has dado a ese Y le das al otro Es porque tiene la pasiva esa Que desvía un golpe Creo que es eso Vale Hay que tirarle Por ejemplo Este golpe eléctrico Jaula Tesla Si el tío tiene absorber magia Absorber eléctrico Le va a curar Vale Entonces Vamos a estarnos quietos Y no vamos a hacer nada Amigo Gente Let's fucking go ¿Veis? El mío va a comer una hostia Que flipa Vale Vale, pues a ver ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que matarlo Pero con mucho cuidado Hoja acuática Le hará daño Y no le quitará mucho Y el Urisón No se lo quiero tirar Porque me da miedo Esporas tóxicas Gente Esto le va a envenenar Poco a poco Hostia, gente Qué suerte, ¿no? Nice Nice Eso es Poquito a poquito Ahora se hace un poco de daño Se envenena Vamos a empezar a tirarle ya las cartas Ten card Y ten card Buah, chaval Esto va a ser Jesucristo Me parece a mí Hijo de puta ¿Te imaginas que le mata al veneno? Me cagaría en mi puta vida Que yo soy experto en matar Pokémon Toma Vale Este es el bueno Síntesis eléctrica Si le alcanza la técnica de tipo eléctrico Recupera puntos de salud En vez de sufrir daño Bien, bien, bien Se va a llamar Jormund Este sí ¿Por qué? Porque el otro se va a ir a tomar por culo ¿Vale? Para que se llame igual Da igual Jormund El otro subió el 20 Vale Entonces Vámonos Bien Se viene Madre mía, gente Esto es la polla, eh Vale Hay que ir, hay que ir, hay que ir Hay que ir al centro Por aquí arriba Y tenemos que pillar un Piggy Pig Por el camino A ver si lo podemos hacer, gente Buah, chaval Creo que acabamos de triunfar Como la puta Coca-Cola, eh Como la fucking Coca-Cola Ya veréis Vamos, vamos, vamos Pe-peh, pe-peh, pe-pen Joder, estoy feliz ahora, eh Pues pensaba que me iba a pegar ahí Farmeando el nostalgia ese 8 días De hecho, no lo iba a hacer hoy Solo quería enseñaros el truquillo Ese de Pegas a un tío Nada más se me había ocurrido, tío Claro Si es tu enemigo Le pegas y te sale Síntesis eléctrica Lo que pasa que Ahora, gente ¿Qué es lo que te...? Ahora quiero saber una cosa Porque es que necesito saber cosas Para seguir jugando bien al juego ¿Esto que he tenido es suerte? ¿O esto ha sido... Vale, creo que el Pigger Pit se pilla por ahí arriba, ¿no? ¿Esto que he tenido es suerte, gente? ¿O es que el... Me explico O sea, me ha salido por primera vez El Nesla este Bueno, por primera vez no En realidad es la tercera vez que pillo un Nesla La primera vez lo conseguimos El otro día fue la segunda Que estaba yo ahí farmeando A ver si me salía alguno Terminé el vídeo Me salió uno fuera de esto Pero no le hice lo del truco Le capturé, no tenía nada O sea, no le capturé, perdón Le hice el truco, no tenía nada Y no le capturé Y el tercero ha sido este Lo que quiero saber es lo siguiente ¿Esto que he tenido es suerte En el sentido de que Los Nesla tienen ese rasgo habitualmente? ¿O los rasgos son muchos rasgos Y todos ellos son aleatorios? Porque claro, a lo mejor es que el Nesla Tiene de uno a cuatro rasgos Es que no lo sé Si los Tenten tienen De uno a no sé cuántos rasgos A todos Los que hay en el juego O Cada uno Tiene su rasgo específico Y a lo mejor puede salirte Con cuatro rasgos Entonces claro Eso ya no es tan suerte Porque quiero decir Dentro de los Nesla Es viable que te salga este Muchas veces Eso es a lo que me refiero O a lo mejor no El rasgo ese Sale cada Hay Yo qué sé Doce rasgos en el juego ¿No? Pues tienes una probabilidad De que te salga ese O no Eso es lo que quiero decir Entonces si es así Hemos tenido una potra impresionante Supongo Vale pues quitamos a Jormun Y ponemos al otro Jormun Eso es ¿Y este qué podemos hacer con él? Detalle en marcar Soltar Si lo sueltas ¿Qué pasa? Lo voy a dejar ahí No lo quiero sueltar Vale ya tenemos el bueno Y ahora el truquito Es el siguiente Tú pones A este aquí Y a este aquí ¿Vale? Ahí los tienes a los dos Entonces el tema es Que tú ahora Cuando le vayas a Vayas a combatir Vámonos Para que lo veáis Y así los vamos subiendo A ver si puedo coger Un pig e pig Por algún lado ¿Dónde conseguí yo El pig e pig Gente? Que de peña Juega el puto juego Yo el pig e pig Creo que lo conseguí Por aquí arriba Me salió uno Pero no lo llegué a matar O sea lo llegué a matar Perdón Le metí una hostia Y lo maté Creo que fue aquí O un poco más abajo Dios Mira el pajarraco De ese tío Puede que sea por aquí Parece que sale el kaku Este es de los que Salen al principio también Bien Fijaros Tenemos una cosa Se llama cadena de relámpagos La cadena de relámpagos Gente funciona En 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 el sitio En las agujas del reloj O sea Si yo tengo A Nesla A la derecha De Del Pikachu ¿Vale? Le tengo ahí a la derecha Y yo tiro La cadena de relámpagos Este al ser uno No va a salir igual Vamos a buscar Vamos a buscar Que nos salgan dos ¿Vale? Vamos a buscar Que nos salgan dos Para que veáis bien el truco Porque hacerlo con uno Es una mierda Ahora lo entenderéis No le hace nada La mierda Del 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 Rayo No Me ha envenenado Hijo de puta Vale Ahora cuando seamos Cuando luchemos contra cuatro Lo entenderéis Lo del El truquito este Lo suyo es que el Pikachu Tuviese lo mismo ¿No? Ahora que lo estoy pensando O sea Si Pikachu tuviese la misma Sería mejor Vale Aquí lo vais a ver Lo que pasa es que son Son tíos que no les va Ni bien eléctrico Pero bueno Da igual Lo importante es enseñarlo El tema es Tú tiras esto Cadena de relámpagos Se lo tiras a este Entonces Esto funciona En plan las agujas del reloj ¿Vale? Le das primero a ese ¿Vale? Sale el rayo de aquí Hacia aquí Esa cadena Baja hacia aquí Y luego viene hacia aquí Entonces al darle a Nesla Porque da siempre a tres objetivos A Nesla lo cura Porque Nesla se cura ¿Vale? Cuando le da Absorbe la energía del rayo Entonces Tú le das a ese Y con Nesla Yo que sé Tiramos lo que nos salga A los cojones Y va a dar igual Incluso puedo tirar Otra cadena de relámpagos Que me va a volver a curar A mí mismo A ver ¿Veis? A Nesla no le ha hecho nada ¿Veis? Ahí la tenéis O sea No sale el rayo Que molaría que saliese el rayo La verdad Molaría mucho que saliese el rayo Pero no sale A ver si veis el daño Que le hacen Mira ¿Veis? Le están envenenando Cadena de relámpagos Otra vez Cadena de relámpagos Mirad como se cura Mirad ¿Veis? Como se ha curado Porque está llegando el rayo a él Es una locura Ese ataque O sea Ese ataque Con este personaje Me parece una locura Y teniendo este también Hombre Si este tuviese también Lo de que se cura Aunque no es necesario Yo creo Pero si lo tuviese Sería la hostia Sería muy muy bueno Ojo Mira como se cura ¿Veis? Se ha curado un montón Es un locurote Ahora El Pikachu ha comido Porque ha comido Está casi muerto Voy a ir a tirarle Una poti o algo Y ya está Bueno Usamos el frasco Tenesencias este Si estoy al lado ¿No? Buah Una pasada Lo del Lo del tío este Con esa pasiva Pero una pasada O sea No sé Vamos a irnos de aquí Loco Porque aquí solo salen Mierdas de estas Y me están poniendo De los nervios ya Vámonos Vamos a buscar El Pig e Pig Para misión secundaria Y vamos a continuar La historia Si os parece bien Bueno y puta ¿Y de dónde va a salir El Pig e Pig? Pero necesito Para dársela a la niña Que había una niña Que quería uno Si lo recordáis Creo Fue aquí Seguro Me acuerdo De este sitio A ver Let's fucking go Encima hay dos Gente Perfecto Pues otra misión menos Cadena de relámpagos Al de arriba Y Voy a estarme quieto Voy a meterme chispas Joder Que hostia Maldición vengativa Me ha quitado la mitad De la vida ¿Lo habéis visto? Vale a ver Igual nos estamos pasando Nos estamos pasando De mamadísimos Pues fue aquí tío Donde vio el Pig e Pig Y ahora Me salen dos Casualidad No lo creo Pem, pem Míralo Está bien Vale Estos reciben el doble daño Por el eléctrico Así que Vamos a pegarle un Urisol A ver que tal No, no, no No hagas eso Porque lo vas a matar A triangular Digo Igual lo mataba Vale No lo mataba Vale No pasa nada Que estos pegan mucho Le tiraré el veneno otra vez Ojo Que le mete el bufazo Toma Espabilado Vale Esporas tóxicas Y Jaula Tesla Falla por el efecto De estrangular Ah, claro Porque le he estrangulado Joder Soy gilipollas Al estrangular Le fallamos los dos El turno Me he olvidado Eso Molaría que no te dejas Hacer nada Si le has estrangulado ¿Para qué te deja hacer algo? Vale Vale Con este paramos El efecto artimaña De los cojones No sé Al final El notas No se muere nunca Cago en Dios Otro que los cojones Imagino Que con Jormun Puedes Tirarle la jaula Tesla A ti mismo No, no No A mí mismo Puedo tirar La cadena La cadena Sí Iría Me pegaría aquí Iría para acá Y daría el pig Vale Pues descansamos Al fuera A ver el venenillo Entre el veneno Y que se va a cansar él Le debería bajar Casi toda la vida Vale Tiramos ya la tenten card Vea, dámelo Lo que siempre he dudado Ahí va Le he guardado Le he guardado Sin poner Quien era Ni nada Bueno, da igual Voy a intentar coger otro para mí ¿Vale? Porque supongo que a la niña Se lo das, ¿no? Llévalo un pique-pique A ese bebé tanquísimo De alegre al día Igual no se lo das a la niña Pero bueno Ya que estoy Lo voy a coger No tardo nada En coger otro Mira, me han salido dos Tiene una cadena Y los mando a tomar por culo A ver Vale, uno se va a ir a la mierda Bum Madre mía Qué hostia Hasta luego, maricarme Vale Vale Y nada A descansar ahora Mientras él me pega Recupera mucha energía El pique-pique ese, ¿no? No se cansa nunca Loco Vale Vale A este le vamos a renombrar Maldición vengativa tiene, ¿eh? La mierda esa Eh... Buah Este sí que se llama Talibán, ¿eh? Este sí que es un Al-Qaeda Al-Qaeda, ¿no? ¿Cómo era Al-Qaeda? Luego era luego Con la Q, creo Al-Qaeda, gente Alu-Azbar Se va a llamar Alu... ¿Cómo? Voy a buscar cómo se ponía Alu-Azbar, gente Necesito saberlo Alu... Vale Ya sé cómo se pone Es que es este Si muere Mata a los demás Alahu Alahu-Azbar Vale Al-Azbar Vamos a ponerle Que no me cabe todo entero Al-Azbar A ver así Al-Azbar Gente Joder, en serio me vas a... Por una puta mayúscula Al-Azbar Si Dios muere Tú morir Infiel Vale Vale, a ver, gente Voy a dejar de hacer gilipollas Vamos a curar a los pokémones Ok Vale, pues ya tengo Para darle a la niña El pokémon ese Creo que tengo que llevarlo en el equipo Para poder dárselo Vale ¿Este cómo es? A ver Detalles Maldición vengativa este también Pues este es el que me iba a llevar Para dárselo Que igual ahora no... No, no, no Soltar, no Mover Que igual luego no me da ninguno ¿Sabes? No me quita ninguno Quiero decir Pero bueno Vamos a dárselo A la niña La niña creo que estaba en el pueblo ese De mierda Si no recuerdo mal A ver Estaba como abajo del pueblo del todo Puede ser, gente Estaba en una casa Pero no me acuerdo dónde Ay, mira la isla Vamos a ir abajo del todo Gente, quiero ir a la isla esa Hay una misión allí Ahora que tenemos la tabla de surf, tío Hay que investigar un poco todo Que eso que si me podéis decir Las misiones que me faltan, gente Estaría guay Tengo la de fan de Pig&Pig Que la vamos a entregar ahora Tengo también la de negocio salado Compra la mercancía de Lorenzo Cerca de Turquesa Que esa igual es en el siguiente sitio Así que tampoco rayarse Y... Tenía otra más por ahí Es que no me quiero ir Sin que... Sin que haga todas las misiones Porque si no sé que luego se va a liar No voy a querer Voy a querer hacerlas Y no voy a poder Al parecer ahora mismo no puedes Hacer las misiones O sea, no puedes volver A hacer las misiones Eso me parece un poco mierdas En realidad O sea, molaría que tú puedas volver Y hacer lo que te salga la pollita Pero bueno Pues así Yo no lo he hecho Por lo que hay Joder, que puedo traer con el Nesla ese Gente ¡Qué potrilla! Vale, erizola La niña estaba en erizola Creo que no Voy a... Voy a entrar hasta que la encuentre En casas Es que no estoy seguro Yo creo que no Era una casa pequeña Era una casa pequeñita, tío De eso sí me acuerdo Hostia, qué guapo El pájaro este Amarillo What the fuck Son todos pájaros, tío ¿Qué le pasa a esta casa? Está invadida Por pájaros ocupas Sirve de encontrar las casas, tío O sea, quiero decir Normalmente te van a dar algo O va a haber algo que investigar O simplemente entras Y las tienen puestas ahí de decoración, tío O sea, la única casa que he visto Que había algo Era la casa de... De la niña esta Que te pedía una misión Pero te salía creo que un interrogante Una exclamación más bien dicho Porque te la daba Pero no estoy seguro No, aquí no es Estoy seguro que es al principio Me han puesto un estado aquí Qué majos Gracias a mí Esta me la han dedicado a mi gente Capa Vale, aquí está lo del barco Para irnos, ¿vale? Para irnos a la siguiente zona Que ya sería la historia principal Que no vamos a hacer todavía Quiero hacerla, ¿eh? Pero no puedo hacerla todavía Si la hago todavía Igual la liamos Pues nada Vamos al principio del pueblo Que además hay cosas Qué hacer con la tabla de surf Allí Que lo estoy viendo Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Vamos por aquí A ver si no nos pillan muchos combates Tenemos suerte ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Aquí cabía? Algo que estaba en progreso, me acuerdo Y no podías ir Bueno, no había nada 8 y 7 A ver cuánta experiencia me falta Para... ¡Coma! ¡Vas por culo! ¿Cuánto me falta para subir? Joder, macho Se sube lentísimo estos niveles Estamos matando a niveles bajos Pues normal Vamos a ver Por aquí Ahí está la de los Neslas Maravilloso, güey Pinche pendejo ¡Ese tiene un caballo! ¿Lo habéis visto? Un caballito de estos El Ozakia o Zikia Como coño se llame ese O Zila, no me acuerdo cómo se llama El del Tsunami, loco Que nos pegó una paliza En el puto dojo Que flipas Yo le quiero Había un tío ahí Antes de entrar en combate Por aquí Joder ¡Qué pesados sois! Que no quiero luchar con vosotros Coño Reveninx escapa Reveninx escapa Pepem, peem, peem, peem Peem Vale, desde ahí no voy a poder usar la tabla Desde el otro lado, sí De hecho, mirad, gente Para ir al otro lado de la playa ¿Lo estáis viendo? Tengo que llegar hasta ahí arriba Bajar por ahí porque no puedo por el muelle ¿Veis? Pero no se ve nada, ¿no? Por el muelle no habrá Aquí no habrá El collar no estará por ningún lado, ¿no? Hay una persona ahí Es que, gente, recordad que necesito el collar también, ¿eh? Que el collar todavía no lo tenemos, loco ¿Esto qué cojones es? Ah, una cuerda Hay una entrada, una hueva o algo ahí, ¿eh? Buah, vamos a tener que venir aquí, gente A echar un vistazo a todo esto Pero molaría que te dejasen usar la tabla, tío Desde el muelle, no lo entiendo ¿Vamos a tener que dar la vuelta entera? Buah Vale, nada, no pasa nada, tenemos que hacer muchas cosas todavía Así que no tengo problema ninguno O sea, primero voy a ir a llevar el pig-a-pig de mierda este Luego vamos a venir aquí, vamos a investigar todo Ahora que tenemos la tabla Investigaremos por todos lados, claro Mira, 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 mira El caballo ese, tú ¿Eso quién coño será ese puto caballo? ¿Es una evolución o qué? ¿Y cómo se llegará ahí? Quizás por la cueva esa Va a ser esa cueva, gente Mirad ¿Veis? ¿Veis el... Donde tengo puesto justo el centro de la imagen? ¿Veis que se corta ahí? Y ahí empieza otra vez de nuevo, ¿veis? Como una puerta, parece Vale, a ver, chicos No sé dónde está el pig-e-pig ese Vamos a ver si es una tía de aquí Que me suena que puede ser aquí No estoy seguro Aquí está Es esta niña, ¿verdad? Ha vuelto, ha vuelto Trae mi cerdito, porfi, porfi Aquí está Oh, es adorable Oink, oink, oink Cerito cerdito ¿Lo puedo coger? Claro Qué suavito Mira cómo mueve sus alitas Me encanta, Liliana Le gustas Esto es elucinante Mira que tengo papa Yuju Ahora dice el padre Me cago en Dios Hola, ¿cómo, amigo? ¿Cómo te llamas? Revenín Extraordinario domador Leyenda viva de Zadar Exacto Muchas gracias, Revenín Algún día yo también tendré mi propio pig-e-pig de verdad Me alegro haberte inspirado Pero en realidad los sakus son más bonitos Joder, esa niña Claro que sí, campeón Toma de este revivificador Lo gané una rifa Pero papá no me deja jugar con ningún tenten de verdad Hasta que sea mayor Así que te lo puedes quedar Vale Imagino que el pig-e-pig me lo quedo Efectivamente Que es lo que os decía yo Que al final te lo vas a quedar Casi siempre te lo quedas, ¿no? Solo se lo prestas ahí Para que lo acaricie un poco Vale, pues nos quitamos este El pig-e-mierda es este Nos lo vamos a quitar Y vamos a ponernos El cansino este Bastante bueno, yo creo Lo que pasa es que hay que subirlo, claro Ese es el problema Vale, pues ya tenemos una menos Ahora vamos a investigar el tema del agua Podríamos ir por el agua Y llegamos antes Pero Habrá combates Mirad lo que hay allí Vamos al agua, ¿eh, gente? Qué hoja de puta Creo que con el equipo que tengo ahora mismo Los puedo reventar, la verdad Dos Genki de estos Van a ir a tomar por culo Pero vamos, rapidísimo Bueno, Genki Pájaro y Genki Mira, cadena de relámpagos Venga, crack Cadena de relámpagos Sí, sí Pero ahora me voy a curar Mira, me ha pegado con la cadena Me ha pegado con la esta Él me ha curado, gente Con el rayo Que también le podemos tirar el rayo directamente Eso es otra Ay, ay, sube, sube de nivel También le podemos tirar el rayo a él Tenerlo en cuenta Esa transformación mola, tío Es la del bichito ese de antes Esa estaría guay a lo mejor cogerla, ¿eh? Dejado la Tesla aquí Sigue, sigue Qué bueno No, a él no Que no se cura Vaya guantazos Vaya que sube Con esto sube Corriente continua Y... Le molaría ponerle a este Con corriente continua también Jago la Tesla Aunque no quede de tiempo Pues lo va a matar Ahí estamos Nice Bueno, está guay Porque aquí Vamos a poder subir al Jormund Genial Bien, bien, bien Me gusta, me gusta ¿Qué había aquí? Ah, sí La isla esta Que yo solo cogí, ¿no? Lo que pasa es que a veces vuelve a salir Ah, no Que aquí puedes poner al Pokémon, tú Pensaba que era una cajita de esas Tío, ya está Vale, sigamos Tenemos que llegar, gente, aquí Que hay una interrogación ¿Lo veis? Igual es el collar De la misión ¿Quién sabe? Hola, viejero Soy Lorenzo O Renzo el Salado Que así me llaman ¿Por qué me suena a mí lo de Renzo? Un placer conocerte Guilia me envía por sal Ah, por eso Ah, le hace falta un poco de sal Para sus aromas Muy bien Espera un momento Aquí tienes un saquito Mi mejor Fleur de Sal Esto es para ella Y toma, quédate una pequeña Muestra para ti Para las molestias He obtenido Tres de sal marina Saco de sal De flor Saco de flor de sal Una entrega especial De fina sal marina Vale, ok Eh Primeros pasos Vuelve al Doyar y sola Reta Sofía Habla con la capitana Negocio salado Ahí está Llévele la sal A Parfumier Pero ¿Pero dónde está El Parfumier Ese yo no me acuerdo Gente Hostia, no me acuerdo A este le tenía, ¿no? El bicho este Creo que sí A este le tenía Nice Igualmente vamos a seguir Por aquí abajo Porque hay una interrogación Ahí va Ahí va a haber Otra misión Yo creo ¿Solo ese vas a tener? Será de mucho nivel A ver Ojo Nivel 25 Me cago en Dios Igualmente va a comer mucho Igual lo mato, ¿eh? Este hace más daño Que la corriente esa Casi Vaya birria Vaya birria Corriente continua Y así me curo A ver No se ha curado ¿Por qué? No se supone Me tengo que curar Bien hacia mí el rayo O solamente funciona Cuando hay dos No tengo ni idea Un pigweed Ha encontrado No será que la encontró ya Pobrecito Me da pena Mira los ojitos que tiene No da pena matar a esto Pues a mí no Ven por culo No haberse metido aquí Me ha encontrado Me ha buscado él, ¿eh? Él ha iniciado el combate Eh, a ver Cacho ya Qué pesado Bueno Ahora Adria, amigos Ahora Adrio, coleguis Madre mía Casi los mato a los dos Síntesis eléctrica Yormund Sí que ha llegado a mí, ¿eh? La curación Supongo que me habrá curado Y no me he dado cuenta Pero llegar ha llegado Hostia No me jodas What? ¿Qué era aquí, turquesa? ¡Oh! ¡Gente! Let's fucking go No lo sabía A ver qué hay aquí dentro Hostia, tío Turquesa es aquí abajo De puta madre Tenemos a una nueva isla Una nueva zona Hola, Saipa ¿Qué tal? Si son más nivel que los míos ¿Me recomendáis cogerlos? Nah, estos son los mismos Supongo que sí, ¿no? ¡Bum! Joder, qué hostias, tío Están súper rotos Ahí está Síntesis Me curo Está súper roto Esta mierda, ¿eh? El tío este Con la síntesis esa Y el golpe en sí Que está súper fuerte Vale, a ver Este es el que da la misión El Krillin este Muy buenas ¿Vas hacia turquesa? Pues que disfruten mucho De nuestro pueblo ¿Qué haces por aquí? Soy pescador Así que pescar me dedico Muy buena Soy pescador Así que me dedico al cine Eh... A grabar películas Y a cuidar de mis hijos 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 Un día serán medreinarios de Tenten O dueños de un Temporium O incluso un maestro De un doyo Algo bueno y lejos del mar Menos... Eh... Algo bueno y lejos del mar Menos mal O lo que sea No quieres que sean pescadores como tú El río Silaro es muy despiadado, amigo Puede que te parezca hermoso Pero deberías verlo durante una tormenta nocturna O cuando el magistral golpea las velas Como si quisiera hacerte las girones El mistral, perdón Eh... No, amigo Si depende de mí Mis hijos tendrían una vida mejor Es noble por tu parte ¿Puedo ayudar? Ayudar Agradezco tu interés, amigo Pero no sé que puedas imaginártelas Eh... Ingeniártelas Para conseguirles plaza a mis hijos Para la Universidad de Arburi Eh... Seguro que hay algo que se puede hacer Esto pues no lo sé Supongo que Mejor habla con mi mujer Mejor le pregunto a su madre Pues sí ¡Hala! Gracias, amigo Una vez más Me ha llamado amigo ¿Qué pasa con este hombre? Ahora está en casa Justo ahí Vale, vamos a casa A preguntar a la madre Hostia, ¿habéis visto eso? Que acaba de salir de ahí ¿Eso será un tenten? De detrás de la tía Había un bicho muy raro No lo he visto nunca Tiene que ser un tenten Sería suyo, supongo Joder, qué leches ¡Pum! Exagerado, eh Es exageradísimo Nice Nice, nice, nice Ahí, había un bicho Pero se ha quitado ya Después que te metes En un Pokémon O sea, después que te metes En un combate Quiero decir A veces como que se quita Este es el hijo Hola, este es mi sitio Favorito para nadar ¿Nadar? Se penesas es una bañera Bueno, mi papá dice Que me dejará nadar En el río Silero Cuando cumpla 7 años Pero aún falta Casi un año Pero aquí se está bien Puedo chapotear Todo lo que quiera Sin que esos adultos Tan serios me echen la bronca A veces mi papá Me deja jugar con un Ishi Es lo mejor Bueno, mi papá dice Que me dejará en el río Silero Cuando cumpla 7 años Pero falta casi un año Que ya me lo has dicho Gilipollas ¿Quieres ser de mayor? Eh, pues no lo sé De momento soy feliz Con un Tenten tipo de agua Mola Muy bien De momento soy feliz Jugando al Fortnite Salmarina por 2 Y aquí tiene que estar La madre, ¿no? Mamá ¿Dónde está usted? ¿Es esta? No, esta es la otra hija ¿Cuántos hijos tiene esta gente? Me cago en Dios Aquí está la madre Hola de nuevo Sobre Fedra Sobre Ariadna Sobre Asterion Claro Y tienes que saber ¿Quién es el hijo? Mi pequeño, ¿verdad? Entonces No sé lo que Aún no he hablado con él Tienes que hablar con los hijos Y ver qué quiere cada uno ¿Estás de coño o qué? Asterion Fuzas Hola ¿Quieres jugar conmigo? Piratas del aire Contra capitanes de aeronave Las aeronaves molan tanto Algún día seré capitán Tendré mi propia nave Recorrer el Sipílago Y viviré aventuras emocionantes A lo mejor te puedo ayudar ¿En serio? ¿Puedes convencer a un capitán De que me acepte su tripulación? Me portaré bien Haré lo que me ordenen Te lo prometo Espero que le parezca bien la idea Prepararé mis cosas Vale Esta quiere Esta quiere ser capitán De no sé qué mierda Fedra Vale, me tomó un descanso Estoy ayudando a tus padres ¿Cómo? Quiero ser tentenóloga Me interesa toda la ciencia Que rodea a los tenten ¿Crees que podrás ayudar? Podría ir a Erburi Caray, ¿en serio? ¿Crees que podrías conseguir Una plaza en la universidad? Este va a ser el niño Pero si pensaba que era un niño No una niña, ¿no? Bueno, da igual No sé si he hablado niño o niña ¿Crees que podrías conseguir Una plaza en la universidad Para poder estudiar Tentelogía En Correctonia O quizás en Lago Burgo En Lago Burgo Sí, buena decisión Es que lo otro no me suena Sí, buena decisión De todas formas Dicen que en Correctonia Son demasiado estirados ¿Puedes conseguir que me acepten En Lago Burgo? Si el sueño de mi vida Ha hecho realidad Eres joven Pero pareces preparada Muchas gracias Ahora tengo motivos Para todavía acabar Este capítulo de hoy Oh Consigue que Fedra Una plaza en la Que voy a tener que ir A la puta universidad Loco A conseguir una plaza No me jodas Bonito dibujo Ah, gracias Sé que las manos están mal Dibujarlas es muy complicado A veces pinto tenten Porque son más fáciles Entonces, ¿quieres ser artista? Sí, pero pensé Pero sé que es prácticamente imposible A mi familia No sobra el dinero Los artistas no ganan tanto Así que Supongo que acabaré Dedicándome a la pesca Como papá Quizás sea esto, ¿no? Encontraré algún artista Que te eche una mano Eso sería alucinante Hay una artista Ara Que me encantan Sus bocetos de tenten Tipo naturaleza Y sus pensajes Omninesios ¿Podrías hablar con ella? Muchas gracias, Revenin Te debería una A lo mejor te lo podría compensar Pintando un retrato Revenin el domador tenten Es una pose heroica O algo así Encontraré a Ara Excelente, gracias Luego acabaré esto Empezaré una nueva serie Con suerte he acabado Cuando vuelvas Y podré enseñarle mi obra a Ara Ok, pues ya está, ¿no? Y a la niña le tengo que decir algo Sobre Aristón, dime He hablado con ella ¿Quiere ser? No, 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 no Esa era la pirata ¿Qué es que puede echaros una mano? Te digo, la universidad puede ser No Que no, que no, que no ¿Consigue Fedra una plaza? Ah, sí, eso sí Sobre Fedra Sobre Ariadna He hablado con ella Quiere ser Artista Estoy segura de que tiene talento Pero es buena decisión Los artistas no ganan mucho dinero Y en casa tampoco es que nos sobre ¿Alguna idea cómo ayudarla? Buscaré a un artista Y le preguntaré Conozca a alguien en Oninesia En serio, está yendo de sorpresa Muchísimas gracias por ayudar a mis hijos Joder, vaya puta mierda esto, ¿eh? Pues esta se va a quedar sin nada, ¿eh? La que quiere ser pirata Que la den por culo, tú Vámonos de aquí Eh, ¿por qué no puedo salir por la casa? Ahora Eh, vale Todo bien Vámonos Pues, chicos Vamos a ir al siguiente pueblo La carne de burro No se transparenta, me dice Hija de puta Porque están viendo ahí algo Que os robo el puto pan, ¿eh? Hay casas que no valen panar realmente, ¿no? Por lo que estoy viendo Ah, mira ¿Dónde hay un centro de estos? ¡Millakito! Qué bonito eres Vale, chicos Pues nada Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Tengo como un nuevo pueblo Que investigar entero Y además tenemos misiones Así que nice Y hoy hemos hecho cositas, ¿eh? Sobre todo capturar El Tenten este Que es muy importante El Nesla Chicos, espero que os haya gustado Cualquier cosa, recomendación O quest que me falte Que sepáis cómo se hace Si me lo decís en los comentarios Guay Os lo agradezco mucho Un abracito a todos Y hasta pronto Chao, chao